¿Cuáles serán los que se marcharán a la capital del funerar y no regresarán? Muchos tratarán y no lo lograrán si tratan de escapar, pararán de respirar Para alguno no es realidad, es sueños o comienzos, vive sus vidas sin sentimientos, nunca contentos Robando a uno y a otro, así fue su crecimiento, la escuela, las drogas, la calle, luego el armamento Introducido a la calle, por esos que se creen amables, te juran dinero, salud y te metes ¿Quién sabe cuáles dicen la verdad? ¿Cuáles resultarán en la capital del funeral? ¿Cuáles lo lograrán o quiénes llegarán? ¿Quiénes derrotarán? ¿Se irán o tal vez marcharán? No se equivocan los que solo abren la boca, comemos callados, oiga, pa' que negocio se explota Vendiendo mota, mexicanos, dominicanos y colombianos, vendiendo debajo, guarda el mercado vano Nos tienen vigilados, nos tienen presionados, ya controlamos ¿Cuáles, cuáles serán los que se marcharán a la capital del funerar y no regresarán? Muchos tratarán y no lo lograrán si tratan de escapar, pararán de respirar ¿Cuáles, cuáles serán los que se marcharán a la capital del funerar y no regresarán? Muchos tratarán y no lo lograrán si tratan de escapar, pararán de respirar En la capital del funerar hay mucho espacio para sepultar y para enterrar Uno de ustedes caerá y será difícil escapar cuando estén en la oscuridad Después que estés de pies verás el juez, no sé, tal vez, yo sé por qué Usted quiere tratar, lograr, sonar, rimar, cantar Yo quisiera adivinar cuáles serán los difuntos intrusos que morirán con mis trucos Insultos como un corrupto para vestirme de ludo En este mundo soy uno y cuando uno es duro, con dos todo es más seguro Igual que para el futuro, matamos todos los tuyos, ellos tenían escudos Y lo dejamos desnudo, mi mente tiene un nudo que no me deja pensar No me deja analizar y no saber comparar, no sé cuáles morirán, serán ¿Cuáles, cuáles serán los que se marcharán a la capital del funerar y no regresarán? Muchos tratarán y no lo lograrán si tratan de escapar, pararán de respirar ¿Cuáles, cuáles serán los que se marcharán a la capital del funerar y no regresarán? Muchos tratarán y no lo lograrán si tratan de escapar, pararán de respirar Tres coronas Pieno Roca Yeah El Chester La alma secreta Guajiro Yeah, baby Oh, baby Chester La alma secreta Dios La alma La alma authenticity La alma secreta Gracias.